La relación de Anuel y Yailin la más viral es sentimental o laboral. Desde principios de diciembre, cuando Anuel vino al país para grabar dos canciones con Rochi, se ha estado rumorando que quizás exista un posible romance entre el trapero boricua y Yailin la más viral. Dichos rumores crecieron este domingo cuando se hicieron virales varios videos donde se ven a los exponentes urbanos compartiendo y hablándose al oído mientras acompañaban a el alcalde en una de sus presentaciones en una discoteca del país, específicamente la Santa Lounge. Además, circulan imágenes donde la más viral muestra joyas que alegadamente son un regalo de Emanuel Gazmé y Santiago, Anuel. Ahí están unos de los regalos que le hizo Anuel a Yailin. Señores, Yailin está que pica más que el sol de la 12. Me gustaría ver la cara de DJ Sami. Al ver que esta chamaquita no le salió llora ripio, igual que Jen Quesada. Jen Quesada, ven para que tú sepas cómo una mujer se valora. Señores, Yailin le dio tres patas a Jen Quesada. La intérprete de Quién me atraca a mí todavía no se ha referido sobre el final de su amorío con DJ Sami, por lo que algunos cibernautas aseguran que su relación con el exnovio de Karol G es estrictamente profesional, ya que al puertorriqueño le interesa seguir haciendo música con talentos dominicanos. Los Ilumina Ti es uno de los temas que grabó Rochi en colaboración con Anuel, siendo el primero en salir, y a solo horas de su lanzamiento, este sábado se convirtió en número uno a nivel mundial en la plataforma de YouTube. Sígueme diciendo, hermano, ¿cómo ha sido el día? ¿Cómo? No, pero mira, a mí me da maquille porque la gente está cerrando, cuando en verdad, ellos lo que están grabando un tema juntos es, ellos van a grabar chivirica, ritmo. ¡Oh! Por eso la gente está malinterpretando, porque es una muchacha de su casa. Usted no ve lo que yo puse ahorita, que dije yo, vea, cada vueltita no pueden ser amigos. Pero eso es, la gente lo ve junto y ya, entonces me tienen, me tienen, me tienen, en el de Mazara, ahí está Jen, que me están mandando mensajes, dice que es para consolarme. ¡Déjame, banda! ¿Qué te dice Jen? Diciendo, dice que venga para consolarla, dice que vamos a empatar, a ver, vamos, vuelve conmigo para que empate. No me río, pero en serio, la vaina, de verdad. Ya no está viendo esto en vivo, ¿qué tú le decís? Ahí están unos de los regalos. Los regalos que le hizo a Noel, a Yailin. Señores, Yailin está que pica más que el sol de la 12. Me gustaría ver la cara de DJ Sammy. Al ver que esta chamaquita no le salió llora ripio, igual que Jen Quesada. Jen Quesada, ven para que tú sepas cómo una mujer se valora. Señores, Yailin le dio tres patas a Jen Quesada. Alta gama por todos los... Sígueme diciendo, hermano. ¿Cómo así volvía? ¿Cómo se costa el sentimiento? A mí me da maquille porque la gente está cerrando. Cuando en verdad, ellos lo que están grabando un tema juntos es... Ellos van a grabar Chivirica, Rimo. Por eso la gente está malinterpretando porque es una muchacha de su casa. ¿Usted no ve lo que yo puse ahorita? Que dije yo... Vea, cada vuelta no pueden ser amigos. Yo lo puse a él. La gente lo ve juntos y ya. Entonces me tienen el demás. Ahí está Jen que me está mandando mensajes para consolarme. ¡Dame banda! ¿Qué te dice Jen? Diciendo que venga para consolarla. Y que vamos a empatar. A ver, vuelve conmigo para que empate. ¿Por qué? No me río, pero en serio, la vaina, de verdad. Si Anuel está viendo este video, ¿qué tú le decís? Ahora, varios medios de entretenimiento y propios internautas dicen que Anuel ya superó a Karol Yi luego de que se le vio en una discoteca junto a varios amigos y la también artista Yailin, la más viral. Por su parte, Karol Yi dejó claro que empieza el 2022 soltera, a pesar de que también la relación Aaron con Faith, cantante de Medellín que se unió a su gira de conciertos y con quien hizo el remix de Freaky. Me rehuso a ser infeliz en el 2022, voy a disfrutarme y vivirme esta vida como lo que es. Una sola, escribió la intérprete de Tusa en su cuenta de Twitter antes de que acabara el 2021. Y , Y, Y, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.